El abogado litigante Dedicado al mundo judicial, donde el error, la ignorancia y la corrupción siempre son posibles. Yo soy el abogado, el que con oficio defiende de palabra y por escrito los derechos en un juicio, el que descifra el acto y la conducta para saber qué derecho está en disputa. Yo soy el abogado litigante, el que insiste en el juzgado donde el trámite es demorado, el que madruga por los justiciables a buscar los resultados en los casilleros judiciales, el que entre infartado y desesperado espera ser notificado en los casilleros del juzgado, el que tiene por costumbre ese rato leer la parte medular de la sentencia y luego advierte la existencia de jueces y fiscales de impecable ponencia. También soy el abogado que observa preocupados los fallos judiciales y concluye anonadado que hay jueces y fiscales que no merecen llamarse juzgadores, sino delincuentes prevaricadores. Yo soy el abogado que ha observado al juez temblar afiedrado cuando el fallo ha sido acomodado y también he visto jueces que piensan perder cuando deben absolver, pero no tiemblan ni suspiran cuando deben condenar. La arrogancia, ignorancia y mala gente nos cuestionan cuando defendemos a un presunto delincuente. No se indignen fariseos si me ven defendiendo a quien, por un conflicto, ha caído en la vergüenza y el delito. Me pregunto, ¿hay médicos para gente sana? Pues, si el delincuente está enfermo, salvarlo es obligación del galerio. Inocente o delincuente merecen el favor del abogado consecuente, pues la constitución presume que es inocente. Jesús fue cuestionado por los fariseos cuando defendió a los pecadores y sentenció, los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. Yo soy el abogado litigante de juicios y ponencias, no el abogado traficante de influencias. Soy el que actuando con dignidad defiende principios de verdad, de justicia, de equidad. Sí, señores, yo soy el abogado. Soy aquel que por cuidar el interés del representado, ha de resultar, en más de una ocasión, por el juez vilipendiado. Jueces prepotentes o vendidos, que nos intimidan con ser detenidos. Y si denunciar esta tragedia es un pecado, Sorinés se preguntaba, ¿Quién peca más? ¿El que peca por la paga, o el que paga por pecar? ¿El que da por necesitado, o el que es por el fiscal, o el juez, extorsionado? ¿Que de locos y porfiados se hacen ricos los abogados? ¿Que abogado, juez o doctor, cuanto más lejos mejor? No, el abogado es un señor cuyo estudio y esfuerzo hacen de este un mundo mejor. Y por ello, con orgullo galante, proclamo que yo soy el abogado litigante. ¡Gracias!